Ellos también se van a estar presentando en Teatriz, así se dice, en Diagonal Porredón, Esquina Bolívar. Teatriz, el próximo miércoles se van a estar presentando a las 9 de la noche, me dijeron chicos, 21 horas. Próximo miércoles, no se lo pueden perder. Unas dos, estos chicos impresionantes, Taxi Covers, se están preparando cuando ellos me den el ok. Estamos preparando, esto es en vivo, estamos transmitiendo en vivo. En vivo, en vivo, en Club Radio 96.3 para Mar del Plata, para Buenos Aires a través de la 101.7. Así que bueno, lo escuchamos a los chicos cuando ellos quieran nomás. Estamos bien con el sonido. Sí, estamos bien, ¿verdad Martín? Estamos bien. No, 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 no. No, 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 no. Estás listo en mí. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video